La voz de la primera llamada La primera llamada Para toda la gente que le gusta el relajo, el chisme, el cotorreo Vamos a dar inicio, vamos a dar comienzo A toda la gente que va para el zoológico Se le informa que el zoológico está cerrado Lo van a abrir hasta que termine mi show No, mi caballeros Esta es la voz de la primera llamada Para toda la gente que se va acercando Bienvenidos El día de hoy toda la gente bonita Y la fea también Y más de que los niños no se diviertan Esa era la pura fiesta, eh Es la actitud, carnalera Ese chaval de la banda Maná Maná de huevones No me vamos a dar aquí para allá Ok Vamos y caballeros Esta es la voz de la primera llamada Primera llamada Vamos a dar inicio Vamos a dar comienzo Con toda la gente que está aquí Esta tarde Unos resultados Dos derechos La temperatura Mucho calor Pero con este frío No se siente Amigo No amarras al niño ¿Por qué lo amarras? ¿Qué muerda? ¿Qué onda? Este era que es infantile Ok Así caballeros Vamos a dar inicio Vamos a dar comienzo Para toda la gente Que nos acompaña El día de hoy Esta es la voz De la primera llamada Los que van a participar Voy a regalar Seis premios Tres para una dama Y tres para un caballero Ok Van a hacer las cosas Conforme yo les voy diciendo El que le eche gana Se lleva los premios El que no le eche gana Lo descalificamos Y lo pasamos a su lugar Pancho Al centro de la pista Indícame De qué delegación O municipio Nos acompañas Chimalhuacán Ya no es Chimalhuacán Es el nuevo Japón Porque de tanta tierra Todos saltan así ¿Y qué te gusta bailar? ¿Reggaetón o perreo? Perreo ¿Normal o intenso? Intenso ¡Vámonos! El Pancho Baila Perreo intenso Un favorzote Los que gusten quedarse A divertir Yo también los invito Nada más un favorzote Acérquense a la línea Que está aquí marcada ¿No es ese favorzote? Muchas gracias Gente bonita Amable Gracias Acérquense un poquito más A la línea Ok Muchas gracias Gracias Adelante Adelante A la señora Buenas tardes ¿Se va a quedar hecho? ¿No lo va a haber hecho? Ah entonces Vos dése para allá Por favor Gracias Y ahora sí Pancho Baila Perreo Gordo Acá Acá Eso Jálate vieja para acá Si no se la roba Aquí Muy bien Eso Y ahora sí ¿Quieres bailar solo o acompañado? Solo Y él Y él Aquí Un favorzote ¿Gustan acercarse aquí a la línea Para ir cerrando mi cuadro? Es que no los puedo tener muy extendidos Las autoridades de aquí de Chapultepec Nos brindan nuestro espacio Hasta donde está la línea marcada Y si ven que la gente está muy extendida A nosotros nos llaman la atención Fuerte el aplauso Miren Si entiende Ok Acá mira Muchas gracias Gracias Hola señor No se quiere quedar a ver el show Vamos a regalar pelo nuevo Ah bueno Yo decía Y ahora sí El Pancho baila Perreo intenso El que no aplaude y no grite Le chupa el ombligo Y le pasa a bailar Súbele Vamos a bailar ¡Viva! 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 No manches Nos quieren matar a pedos Está muy bien Señora Siguiente participante Ándele No Ya está aquí en el ruedo Échele ganas Órale Véngase para acá Ándele Y la señora Nos visita Directamente de Querétaro ¡Arriba! ¡Querétaro! Sí Porque abajo Se inunda ¿Y qué le gusta bailar? Fíjese bien Escuche Tenemos de todo Cumbia Salsa Bachata Merengue Rock Reggaetón O perreo Ninguno Ya está aquí Cumbia Salsa Bachata Merengue Rock Reggaetón O perreo Reggaetón Reggaetón ¿Normal O intenso? Normal O sea De Querétaro Como que casi no Pero No es cierto Mando ¿Cómo salir? Ya no salas Y ahora sí Ella baila Reggaetón normal Directamente de Querétaro Nos baila Aquí en la Ciudad de México Y lo hace Así Palmas y gritos ¡Súbele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Y dos! ¡Ay! ¡Ya! Y no quería Ya sabemos En qué trabaja Es maestra De 15 años Señor Rafael Eso señor Rafael Usted nos visita De Miguel Hidalgo De la Miguel Hidalgo ¿Y baila? Nada Cumbia Salsa Bachata Merengue Rock Reggaetón O perreo Reggaetón ¿Normal o intenso? Normal El baila Un reggaetón normal Y lo baila Así Palmas El que no aplaude Y no grita La paso a bailar ¡Súbele! ¡Vamos a bailar! ¡Baila! ¡Baila! ¡Hombre! ¡Viste! 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 ¡Esto se va a poner chido! ¿Concha? ¿Concha? ¡Cámaras conchadas! ¿Qué transa concha? ¿Quieres que te reviente? ¿De dónde te visitas, Conchita? ¿Eh? Ciudad de Ixtepec ¿Ciudad de Ixtepec? De Oaxaca ¿Baila? ¡Ah! ¡Baila! Lo que sea Directamente de Oaxaca De la madre tierra Oaxaca Lo mejor de lo mejor Ella baila Y no te quites la chinguiña Se echa la gana Y ella baila Y lo hace Cuando yo diga Ella baila y lo hace Todos Todos deben de contestar Así El que no responda de esa manera Yo voy a ir hasta su lugar Y le voy a hacer Así Ella Directamente de Oaxaca Baila Y lo hace ¿Lo que no entendía? ¡Música maestro! ¡Súle! ¡Almas! ¡Algo 100% mexicano! ¡Súle! ¿Qué? ¿No bailan eso allá? Si hay en Oaxaca Flor de piña ¿Sí o no? ¿A poco no? Algo 100% cultural Chate concha de bebé Gracias La verdad ya Ni te vamos a hacer concha No sé Te vamos a hacer Biscuit O algo así Eso es Deje la mochila El agua también Ay señor Trae una hueva Siguiente participante ¿De dónde nos visita? De acá Cuidado con sus carteras ¿Y qué le gusta bailar? Lo que sea Él también baila lo que sea Igual que la concha Pero la concha ni bailó Y él baila lo que sea Échale música maestro ¡Súle! Vamos a bailar Lo bueno es que no me murió el otro señor Me dejó sin dedo El siguiente participante Su esposa Y ella Al centro de la pista ¿Usted también es de KTP? ¿Sí? Chao Es que me lo ando a ver ¿Y qué le gusta bailar? ¿Ya lo bailó su esposo? ¿Otra? Lo que sea Lo que sea Échale el colás De Veracruz De Veracruz De veracruz ¡Sí! ¡Palmas! ¡De acción! ¡Así se baila! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Sí! ¡Vamos! Siguiente participante Centro de la pista Maicena ¡Ira, ira, ira! Eso ¿De dónde nos visitas Maicena? Sina Miguel y algo Eso Vente para acá princesa Aquí ¿Qué te gusta bailar? ¿Reggaetón o perreo? Perreo intenso ¡Ah! ¡Eh! ¡Nomás! ¡Para que cheque! ¡Ahora es intenso! ¿Sola o acompañada? Acompañada de mi tío ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¿En qué se tío? Bueno, acérquese Aquí Y Maicena Y su tío Bailar perreo intenso El que no aplaude Y no grite Era un señor de dos cabezas ¡Ah, no! Es una niña que sacó a pasear a su burrito Y ellos bailan perreo intenso El que no aplaude y no grite Lo paso a bailar Maicena Con tonso ¡Mamé! ¡Cháganos! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hicieron? No sé ¿Entonces por qué lloras? ¿Estás en juego? Sí ¿Por qué? No sé ¿Qué loco es tu carácter, no? Sí ¿Sí? ¿Estás enojado contigo mismo? Sí ¿Algún golpe a ti? No No ¿Por qué duermes? Vente, tú diviértete Pásala bonito Y te doy premio ¿Cómo te llamas, Madillita? Michelle ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que no me debes duchar nada en mi sangre ¡Ay, me pude! ¿Y hoy? ¡Ya no chille, amigo! ¡Ya no chille! ¿Qué eres, Tiki? ¡Ah, sí, ándale, para dar mis premios No, son de los ganadores Exacto Dale un premio a Misael Porque no sé qué tiene Como que su jefa lo lastima mucho Y quiere ir ¿Vaña a dar? Sí, dale una varita Una varita ¿Vaña a dar? Sí Si tu mamá te pega, hijo O te regaña mucho Conozco un buen día ¿Qué es eso? Una varita Ah, pero de esas varitas no ¿Con estrella? Con estrella Con estrella Sí No, pero así no Con chicles Ah, con chicles No, no, ya déjala así Vas a buscar uno masticado Si tu mamá te golpea Te maltrata Conozco un buen Diff ¿Ok? Y un buen licenciado Es el que me quitó a mis hijos No, no, mira ¿Dónde está tu mamá? Con razón se venden chinga pa' acá A ver, espérame A ver, espérame, hijo Espérame ¿Quién es? Ah, usted Espérame Y hoy Agárramelo Se me iniciaba uno también Ah, está bien ¿Mane? Ah, tú tienes que bailar Y... Maicela Baila Junto con su tío Perreo intenso Que le aplaude Y lo grite Lo pasa a bailar No estudies hija Tienes futuro Ahora, vengan Las damas Empezando por usted, señora Parece aquí Sí, usted Concha Ahora sí le tienes que echar ganas Porque es el siguiente nivel Acá Señora De Catepong Al lado de la concha Más para allá Maicela ¡Ira, ira, ira, ira! ¿Ya vieron? Y todo dice ¡Sufran, perros! Acá, Maicela Acá Hágase para allá, señora Muy bien Aquí, Maicela Espérate, ya Aquí Eso Ahí vamos a quitarle tanta cuerda A ver si ¡Hombres! Y la mitad No te burles, eso es burling Burling Aquí Aquí a la altura De la fruta Tío de Maicela Al lado De la mitad De la mitad Échale gana Porque el tío de Maicela No, ya anda con todo Como que te pierdo Bajaleta Échale gana Pues yo sé lo que te digo No, ya se ha llevado Como a tres señoras Y ahora sí ¡Hombres! Y la mitad Manos en la nuca Ah, pero nos Una, dos, tres Uno, dos Nos falta un niño Un niño que quiera participar Por tres premios Niño que quiera participar Por tres premios A la una Que sepa bailar Rápido Tres premios Una pelota Un tarrito de burbujas Un gusanito Y hasta un luminoso Entonces que sean cuatro Sale Rápido Niño que sepa bailar Corriendo Rápido A la una A las dos Correle hijo Correle Acá Ay hijo Hasta hueva das Quita del chango Eso Déjamelo Acierto Eso hijo señora Lo hizo con una hueva Ahora sí ¿Cómo te llamas? Fernando Órale Fernando Si pasas la prueba Te quedas Ya no te agarres eso Diosito lo vamos a pegar Reggaeton o perreo Perreo Intenso Te regalo unos dientes nuevos Él baila Perreo Perreo intenso ¿Y lo hace? Así ¿Y lo hace? Así Música maestro Súbile Pasó la prueba Los cuatro Las manos En la nuca Abren sus pies en compás Y a la cuenta de tres Moviendo la cadera Una Dos Tres Aprenden al niño Eso se llama licuado de plato Oye No bajen las manos Y no dejen de mover la cadera Yo les muestro Cómo tienen que bailar A su propio estilo Lo que yo bailo es mi estilo Y mi forma de bailar ¿Ok? La que leche gana Se lleva los premios Viene La transformación Correle En la bolsa En la bolsa En la bolsa Alegre Corre Eso hijo Y ahora sí Música para mí Súbile ¡Vamos! Yo lo hice así Porque es mi estilo Flaca No cháques ganas Concha Échale ganas ¿Ok? ¿No hay más? ¿Te vamos a acordar? Échale ganas Ahí está su viejo ¿Ok? Ahí está el tío de Moisés Mire Señor Mire, mire, mire ¿Cómo se llama su esposa? César César Mire, mire Ay, ¿de dónde? Ay, ¿de dónde? Ahora sí ¿Sí viste maicena? ¿Cómo le dice? Sí ¿Crees superarme? Sí ¿Así que estoy bien menso? Sí Un barzote Los de este lado Atrás tienen una raya Búsquensela Bueno, marcada Marcada en el piso Sí, el señor Ay, ¿tú tienes una zanja? Ahora sí Empezamos Primero participante Un poquito más para atrás Porque la señora de la emoción Nos ha hecho unos pedotas Y nos mata ¿Empezamos de allá? Ahora le ponen para acá Ahí le va Tú ganas ¿No? A ver Ahora sí ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Contra su esposo de ella Por favor Motívala, señora Echale ganas ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Acá de rato ¿Qué va a ver? Se va a enrañar ¿No es complejo de aquí el de ella? Ahora sí Señora Media vuelta viendo hacia atrás Échale ganas Échale ganas ¿Ok? Con todo Y ella Baila Y lo hace Así Palmas y gritos Súbele Eso Eso Palmas Palmas Gritos Y no quería Acá ¿Viste? ¿Viste a tu vieja? Creo que hasta se le metió el calzón Nosotras los hombres Cuando se nos mete el calzón Y venimos caminando Venimos así Ay Las mujeres se juzgan Más discretas Pero ellas también Ustedes también caminan Ay Ay Y nada más cambian de carril Ay ¿Ya vimos quién? Y los que Los que están así La manita caída Si los venderé Oye Si no me lo Los que van así Acá Ay 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 que se quede Normalmente Ahora sí Concha Échale ganas ¿Ok? Cuatro premios Media vuelta ¿Con quién ven las lantas? Con tu cuñada ¿Y la cuñada la motiva? Échale con la Tú puedes Ya ves Tú puedes Cochi No sé qué quiere decir Cochi Pero échale ganas Cochi Cochi o Cochi Cochina 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 Es más Es más Para que te veas acá Un Y eso Espérate Relájate Quítate la mano Mira Si ganas Te regalo un peino Y ella Baila Así Palmas y gritos Súbele Chico Ancha Estás abrujando Un pedo Bien Bien Echazo Al calentamiento Señora Échale ganas Motívenla Y Señora Va Saque Saque la Teibolera Que lleva Adentro ¿Qué pasó? Chiquito No tiene las manos Salida No 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 Sí Señora Échale ganas Y La Señora Calienta Y Lo Hace Así Palmas Gritos Súbele Creo Que Quiere Hacer Del baño Primero Hacer Maizena Muéstrales A estas señoras Cómo se hace ¿Ok? Media vuelta Le damos cuerda A su pie derecho Y a la izquierda Y Maizena Baila Y lo hace Así Palmas Y gritos Súbele ¡Sí! ¡Mérense Maizena! Eso Las tres, vénganse para acá, las tres aquí, las cuatro acá. Voy a hacer esa pequeña pausa, nada más checa cuántas personas tengo aquí dentro del show. Los que ya conocen la palabra cooperación, mira, dicen que es de mala educación señalar.